buenas tardes bienvenidos al canal aprendemos de todo en este vídeo vamos a ver la teoría de la información quién la creó qué es y de dónde proviene muy muy sintetizado quién la creó recuerden que esto lo realizamos en relación al libro didáctica de matemática estoy realizando capítulo por capítulo en el canal estos son diferentes conceptos que voy aclarando para que puedan relacionar todos los contenidos que voy dando la crearon clave shannon y warren what webber disculpen la pronunciación en 1948 qué es la teoría de la información dice lo siguiente es una teoría relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el proceso de información y la representación de la misma así como también la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar la información es una teoría relacionada relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión información y el procesamiento y el procesamiento de información de información y la representación de la misma información así como también también la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información de dónde proviene es lo siguiente es una rama de la teoría de la probabilidad que estudia la información y todo lo relacionado con ella canales comprensión de datos y criptografía la información es una rama de la teoría de la probabilidad que estudia la información y todo lo relacionado con la información y todo lo relacionado con la información con ella con ella es decir canales de comunicación comprensión del mensaje o del código por eso dice de datos y criptografía bien como les decía una síntesis si te sirvió el vídeo regálame un me gusta suscríbete y comparte muchas gracias